hola la realeza como están bueno les comento que me llegó un paquetico de timo luego hace unos cuantos días pero la verdad no había tenido tiempo de hacer el vídeo pero mira aquí está es solamente de prendas entonces durante toda esta semana yo me voy a estar poniendo para ir al trabajo las prendas de timo a ver qué tal y bueno el día de hoy es lunes y vamos a empezar con estas preciosuras miren qué belleza tenemos este pulso que está bien chulo a ver me lo voy a poner ahí miren qué lindo qué delicado y lindo está está por aquí para calarlo es ajustable ay qué cute me gusta miren ready para ir a trabajar y bueno ya es el martes y vamos a ver qué prendas de timo usaremos hoy vamos a ponernos este pulso miren qué cosa tan bella miren qué bonita es como un estilo así oro viejo está bien chula tiene un enganche súper bueno no sé está bien bonita y está como como diferente ya hoy es miércoles y vamos a ver qué prendas nos tocan hoy me voy a poner este anillo que es una belleza misa es el número 7 y este anillo está espectacular déjenme enseñarles bueno decía que es plata 925 miren qué bonito miren esa piedra qué belleza qué lindo está y bueno vamos a ponernos este pulso que está bien chulo también miren qué lindo son como unas maripositas bueno esto es de fantasía yo soy bien malita por la fantasía yo todo lo pongo en negro entonces estoy experimentando con estas cositas así y como son para la mano y son cositas que no es para usarlo diariamente sino en ocasiones pues me duran un poquito más las cosas que yo uso más diariamente como los anillos algunos tipos de aretes que a veces me pongo y quiero estar tres cuatro días una semana con esos mismos aretes puestos pues no pueden ser de fantasía porque yo en primera me empieza una aplicación en las orejas a las ocho horas máxima bueno en los primeros aretes que me puse son de fantasía están preciosos son un modelo de aretes como para complementar a office como siempre digo pero no son unos aretes por supuesto para estar dos tres cuatro días con ellos pero sin embargo miren estos aretitos estos areticos que son así chiquiticos tienen un bañito de oro están bañados de oro 18 y salen muy buenos estos me han salido que lo más bueno estos areticos yo me hasta me baño con ellos no se me han manchado y no me dan picazos en las orejas porque parece que con el baño de oro pues no me hace como esa alergia en mis orejitas entonces esto lo que vamos a estar usando de hoy este pulsito con este anillito y bueno yo voy a poner esto en mis mojaretes y nos compara el trabajo y 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 jueves por aquí y hoy no fui al trabajo porque tengo unas diligencias que hacer pero me quedan estas prendas a ver me quedan 1 2 3 4 y 5 por probar bueno hoy nos vamos a poner este anillo miren que anillo tan bonito a muchachos es que a mi me gusta todo esto la gangarrearia me encanta la gangarrearia miren otro que es así como colorcito oro viejo ay que lindo está wow perfecto hoy nos vamos con este este venia aquí en su cajita uch miren este está como un poquito más delicado ay miren que cute y donde me va a servir esto a mi y saben que me voy a poner solamente este porque este hay que ponérselo solito en este dedo es lo único que me sirve y mi anillo de matrimonio no me lo voy a escar por supuesto pero les voy a enseñar para que vean que bonito está está sencillito no sé si a alison le servirá miren qué bonito miren cómo se ve se ve súper delicado ay me gusta me encanta está súper lindo pero bueno este no me lo voy a poner hoy vamos a irnos con este bueno ya saben este cómo es está bello también pero nos vamos con este pecho y bueno tengo otro por acá que es también delicadito pero este color un poquito más amarillo amarillo es el amarillo ese que no me gusta mucho pero el diseño del anillo está bien bonito miren ay miren qué lindo no se ve bien lindo la verdad ah qué bello se ve me encanta pero ya les digo si fuera un poquito menos amarillo me gustara más todavía pero el diseño está bien chulo me mandaron este bolsito que para serles honesta no me gustó está demasiado chillón ese amarillo ay no me gusta este amarillo no me gusta el diseño está bonito el corazoncito está de lo más chulo todo está súper el tejidito y todo pero ese color no gustar no gustar y bueno se pone así bueno yo creo que me va a quedar hasta grandecito pero bueno así quedaría pero ay no no me gusta no me gusta este amarillo amarillo pollo no que va este sí que no lo recomiendo es sábado y es un night out con mi esposo nos escapamos esta noche nos vamos a escapar esta noche y bueno les voy a mostrar las últimas prendecitas que tengo de timo que están preciosas muchachas preciosas estas prendas tienen circonia ahora les voy a mostrar esta la dejé para el final porque bueno son como más para de noche entonces qué mejor momento que hoy que voy a salir con mi esposo a un a un restaurante un restaurante que hacen shows y esas cosas entonces hoy vamos a ver un show de comedia el restaurante se llama añejos está en miami entonces bueno es como un horípico de camino y déjame apurar miren estas bellezuras de aretes miren esto qué belleza y lo bien hechos que están muchachas yo les digo que yo he pagado hasta 40 dólares y pico en Macy's por aretes muy parecidos y que no me duran nada o sea los mancha enseguida y miren estos y es de style steel o sea que estos no se manchan o por lo menos no se van a manchar con facilidad pero esto es una belleza una elegancia total y miren este collar que también es de cifonia miren esta belleza miren esta belleza miren esta belleza también es de style steel pero o sea super fino la verdad este es el collar ay no se si me lo puse bien pero como que tiende a virarse del lado que no que no de virarse porque se deben ver las piedritas ay no se muchachas el collar esta lindo esta precioso pero me hubiese gustado no se que apretase un poquito mas para que se vieran las piedritas no se que quedara bueno ahi va anyways espero que se aprecien bien las perlitas me hubiese gustado que fuera un poquito mas apretado y me lo puse ya en el ultimo pero pero si los arete si me encantaron los arete tan bellos 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 night out marcha maya am t ¡Suscríbete al canal!